de Brasil y Puerto Rico, pero realmente allí tiene un tamaño mucho mayor. John Deere Credit tiene operaciones en Brasil y en Argentina, tiene operaciones en México también, y esos tres países son los que registran esas cifras. CSI, cuando nosotros cerramos el informe, no habíamos recibido consolidación de datos de CSI, nuevamente cuando se analice el tema de México van a ver ustedes que las cifras de CSI son mayores. Yo diría que en este momento, tratando de ser exactos, el tamaño del portafolio de CSI, y mañana vamos a tener a uno de los representantes de CSI, que es Enrique Riquelme, yo diría que el portafolio puede estar alrededor de los 500 millones de dólares en este portafolio de CSI en Latinoamérica, pero vamos a ver qué nos dice Enrique Mañana. Y entonces, en general, de acuerdo con este conteo, las multinacionales representan casi la mitad del portafolio latinoamericano. Pasemos a tomar el tema por países. El más grande de la lista, Brasil. Brasil es, y sigue siendo, la novena economía mundial. En una época, hay que decir la verdad, los españoles desplazaron a Brasil. España pasó al noveno lugar y Brasil llegó a pasar al décimo. Pero ese proceso ya se revirtió. España volvió a bajar y Brasil sigue creciendo. Y el presidente Lula ayer anunció que para el año 2026 Brasil será la tercera economía del mundo. Vamos a ver si podemos creer en eso. Tal vez lo sea. Dentro de los famosos PRIX. Es el quinto país del mundo más poblado. Está detrás de la China, de la India, de los Estados Unidos, desde luego. Creo que el siguiente es Pakistán o Indonesia. Y llegamos a Brasil. Esos son los más poblados del mundo. La formación interna de capital fijo para nosotros es un punto importante. Y hemos hecho mucho énfasis en este análisis. Porque lo que demuestra la importancia que tiene el sector del ISIM para los gobiernos y para las sociedades es qué tanto contribuye el sector del ISIM a la generación de capital. Y la generación de capital es necesaria para el crecimiento económico. Por lo tanto, para la creación de empleos. Es lo que justifica desde el punto de vista social la existencia de este negocio. En el caso de Brasil, la formación interna de capital fijo representa el 18, poco menos del 19%, el PIB está un poco bajo para los estándares internacionales. Y sin embargo, se espera que ese porcentaje siga subiendo en los siguientes años. Pero hay otra serie de datos interesantes. De cada 100 habitantes, 34 tienen acceso a Internet en Brasil. Y eso obviamente nos presenta otro indicador que veremos más adelante y es el potencial que existe de financiamiento de equipos de tecnología. El 94% de las empresas utilizan computadores personales. Eso también indica un poco más qué tan importante y qué tanto da la vuelta el ciclo. O sea, todos aquellos que tienen temores del mercado secundario, de la obsolescencia de los computadores personales, pues en un país como Brasil con esa penetración van a estar un poco más tranquilos porque el mercado secundario se mueve. El 91% de las empresas están conectadas a Internet. Más del 90% de los usuarios de Internet usan banda ancha. Y eso también es muy importante para aquellos que venden equipos de networking porque indican precisamente el potencial que tiene de crecimiento. En materia automotriz, cada 1.000 habitantes tienen, perdón, 133 habitantes de 1.000 tienen automóviles. Eso puede ser buena o mala noticia. Yo tiendo a pensar un poco que es una mala noticia, especialmente cuando uno se mueve por las calles de Sao Paulo y se da cuenta que es más rápido caminar que andar en vehículo. Vamos a mirar un poco, y aquí es donde vamos a, como dicen, a pick the brain de nuestro viejo amigo Carlos Tafla. Miremos qué tan importante es el leasing dentro de la economía brasileña. Hicimos un poco de ejercicio y de investigación para determinar la rentabilidad de las empresas del leasing brasileña. Analizar un poquito el entorno, cómo está el entorno del leasing en Brasil y cuáles son las proyecciones y el futuro. Miremos un poquito la importancia del leasing en Brasil. Y la pregunta inicial que hacemos en todos los casos es si la industria del leasing va paralela al desarrollo de la economía del país. Porque yo pienso que para que la industria determine su potencial, si ustedes van a hacer su plan de negocio, su plan estratégico, tratar de determinar qué tanto pueden crecer y en dónde pueden crecer, pues yo creo que lo mejor es mirar cómo está el ponqué de la economía, no solamente el ponqué de su propio portafolio. Aquí tenemos el ponqué del portafolio, que es bien interesante. El 88%, casi el 89% del portafolio del leasing en Brasil son vehículos y afines. El 8.9% son maquinaria y equipo en general. El 0.88% son equipos de informática y tecnología. Y el 1.58% son otros equipos. Entonces fíjense qué nos encontramos aquí. Bueno, lo primero es lo siguiente. Por falta de datos específicos sobre originaciones o volúmenes del leasing, que es uno de los temas en los cuales queremos pedirles a ustedes cooperación para los próximos años, que podamos conocer cuánto estamos creciendo en el año, cuántas nuevas operaciones del leasing se están haciendo en el año. Ahí podríamos comparar cuál es la real penetración que tiene el leasing dentro de la economía, dentro de la formación de capital fijo. En los Estados Unidos, la cifra ha sido, y Mike Fleming, que acaba de llegar a acompañarnos, que más adelante va a hablar sobre el tema de la experiencia en Estados Unidos y en el mundo, nos dirá, de cada 100 dólares invertidos en nuevos bienes de capital en la economía de los Estados Unidos, 30 los aporta el sector del leasing. Nosotros no sabemos en América Latina cuál es nuestro porcentaje. Entonces, lo más cercano que hemos hecho es dividir el portafolio, el saldo del portafolio, por la formación de capital fijo de la economía. De ahí en adelante ustedes pueden hacer un guess. Es decir, supongamos que el portafolio es una vez media la originación de nuevos negocios, qué sé yo. Con esa medición del portafolio dividido, formación interna y capital fijo, el portafolio del leasing representa el 8.9% de la inversión anual de la economía brasileña. Bien, ¿qué nos dice esto? Nos dice que, si nosotros suponemos, solamente suponiendo que el portafolio es una vez y media en los nuevos negocios del año 2008, diríamos que el portafolio sería más o menos el 6% de la inversión. Y si en Estados Unidos el índice es de 30, quiere decir que la industria para estar al mismo nivel de Estados Unidos tiene capacidad para crecer 5 veces más. O sea que estamos hablando de una industria que vale hoy en día 45 mil millones, que puede llegar fácilmente a crecer a 225 mil millones. O sea, estamos hablando de un negocio que tiene un potencial de crecimiento como ningún otro negocio en el mundo. Mi preocupación personal, me parece, y eso es algo obviamente debatible, que la concentración del portafolio en vehículos es un poquito peligrosa. Pero la única manera de bajar la concentración es aumentar las colocaciones en los otros segmentos. Y aquí es donde viene la buena noticia. Entonces, Brasil gasta al año, invierte al año, 24 mil millones de dólares en equipos de informática y tecnología. 24 mil. Entonces, si nosotros estamos mirando que nuestro portafolio vale 45 mil millones de dólares, tenemos 24 mil millones de dólares que se están gastando en el año en originaciones de tecnología, eso implica que hay un potencial gigantesco en Brasil para desarrollar el leasing de tecnología. Ya está, y está creciendo. Y hay muchos de los jugadores en Brasil que están trabajando fuertemente en el tema de tecnología. Pero el mercado todavía está realmente virgen. Ahora, interesante otro tema. Brasil tiene una característica muy especial. Los bienes de capital, a diferencia del resto de Latinoamérica, donde la mayor parte de los bienes de capital son importados. En Brasil, Brasil es un gran fabricante de bienes de capital. Entonces, algo que no logramos nosotros extraer es poder medir exactamente la proporción que existe entre bienes de capital importados y bienes de capital totales generados por la economía. Pero tenemos que el 38% de las importaciones son bienes de capital. O sea, que estamos hablando de que el potencial que tiene de crecimiento, y ese es un dato que es interesante para Eximpact Way. Son 35 mil...